Los Mochis, sin plena de felicidad, Tania Johanna Pillado Soto arribó a la parroquia de la Divina Providencia para dar gracias a Dios por permitirle celebrar sus 15 primaveras. En la emotiva ceremonia de acción de gracias la acompañaron sus papás, Adán Pillado Bojorquez y Mónica Soto de Pillado, así como sus padrinos, Guillermo Ramírez y Flor Ramírez. Más tarde, se ofreció una alegre recepción en conocido salón de eventos de la ciudad, sitio al que se dieron cita a sus familiares y amigos para felicitarla. Mayor que Adán Pillado Bojorquez y Mónica Soto de Pillado con su hija, mayor que Johanna Gabriela Soto, fungió como su madrina de Ramo, mayor que Jesús Adán y Karen Pillado Soto con su hermana, mayor que sus familiares llegaron exprofesos desde la ciudad de Guaymas, Sonora para consentirla.